Los talleres literarios fomentan las habilidades creativas de sus participantes. Regularmente, la sede de la UNIAC en Cienfuegos se establece como un espacio para el intercambio y la promoción en materia de métodos de escritura. La evolución de la crítica literaria ha permitido un enfoque más integral del trabajo de escritores y artistas en la región. Sin embargo, hoy constituye un género casi inexistente en la práctica estandarizada del acontecer cultural. Existe muy poca crítica literaria y es algo que necesitamos porque sabemos que la crítica a una de sus funciones fundamentales también es la de direccionar de alguna medida en primer lugar a los escritores, a los propios creadores y después también direccionar, o sea, mejorar el gusto estético de los lectores. Es como un camino que traza la crítica hacia la buena literatura. El poeta, narrador y crítico cienfueguero Jesús Candelario rememoró su participación en el taller literario Raúl Aparicio en el municipio de Cruces. Una de las cosas que busca uno en un taller literario es confrontar lo que está haciendo, su obra, con la gente más cercana que tiene siempre, porque es donde menos el miedo escénico hay para uno enseñar las cosas, donde más posibilidades hay de que la gente sea sincera contigo, porque si se lo lleva a una gente que no te conoce, lo puede decir, ¡qué bonito! Me gusta eso, y cuando se va a decir, el tipo de pobre está gastando hoja y lápiz por justo. Así empieza el taller literario, y ya después no era décima, era poemas libres, cuentos, ensayos, testimonios. En este contexto, los talleres literarios ofrecen un espacio alternativo para la difusión de la literatura. Roxana Martínez, Notisur.